Lo siento, llego tarde. Ya sabes, solo tenemos una hora para el almuerzo. Yo sé. Lo siento. No vas a creer eso estoy tarde. ¿Por qué llegas tarde? Me pasé la mañana con el señor maravilloso. Maravilloso. Ya sabes, el hombre que me voy a casar. Usted no está saliendo con alguien. ¿Quién es? Me encontré con él esta mañana en el camino. Pasamos toda la mañana hablando de alma a alma. Alma a alma. Usted me conoce. No estoy normalmente el tipo emocional. No, como una cuestión de hecho de... Pero cuando dos almas resuenan, la forma en que nuestros dos almas resuenan, no puede evitarlo. ¿Ayuda qué? Me pidió que me casara con él. Estás bromeando. No. ¿Pidió que se casara con él después de saber que a solo unas horas? Sí. Por favor, no me digas que dijo que sí. Yo lo hice. ¿De verdad? Sí. No lo puedo creer. Que no hace nunca esas cosas. Usted nunca tomar decisiones tan importantes sin la recopilación de información suficiente para escribir una tesis doctoral. Bueno, yo lo hice esta vez. ¿No estás orgulloso de mí? Escucha, Amy. Amy, no quiero lanzar un jarro de agua fría en el fuego, pero... Oh, por favor, no me diga que usted lo aprueba. Estoy en desacuerdo. ¿Pero por qué? Me siento también acerca de... esto. Amy, esta es una de las decisiones más importantes que jamás hará. La decisión que tome sobre el matrimonio, se sentirá a través de su vida. Todo lo que usted realmente sabe, acerca de este tipo, es lo que tú te emociones y que solo es su primera impresión de él. Así pues, permítanme hacer esto bien. ¿No cree que las decisiones importantes de la vida cambiante debe hacerse sobre la base de las primeras impresiones, o reacciones emocionales? No. Las reacciones emocionales, y las primeras impresiones decir, casi nada sobre el tipo. Está en su mejor comportamiento. Lo único que le dice lo que quiere oír. Nunca volverá a ser brutalmente honesto sobre sus insuficiencias en su primer encuentro. Bueno, tal vez no tiene ningún tipo de defectos. Créeme, nadie es perfecto. Siempre hay un aspecto negativo a todas las decisiones importantes. Estoy seguro de que podría acostumbrarme a sus caprichos. ¿Qué tan malo puede ser? Bueno, francamente, este encantador senor maravilloso podría llegar a ser un asesino en serie de hablar suave. Pero, lo amo. Yo sé en mi corazón que él es un ser humano hermoso. Me he comprometido a hacer este trabajo matrimonio. Sin saber nada de él, está el compromiso, es completamente emocional. ¿Qué sucede después de que se desploma el emocional alta? Entonces, ¿usted piensa que usted debe saber mejor? Absolutamente. Hacer algunas investigaciones. Pregunte a su alrededor. Hable con las personas que lo conocen, sus amigos y sus enemigos. Oh. Así pues, permítanme hacer esto bien. ¿No cree que las decisiones importantes de la vida cambiante, debe hacerse sobre la base de las primeras impresiones, o reacciones emocionales? Oh. Espera un minuto. ¿Qué? Nunca se pasó la mañana con el señor maravilloso. ¿Yo no? ¿No? No. Usted hizo todo. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? No eres más que imitar mi reacción a mi nueva iglesia. ¿Soy yo? Sí. ¿Crees que mi compromiso con esta nueva iglesia es como el de comprometerse a casarse con un completo extraño? Bueno, ¿verdad? Bueno, de una manera... Supongo que podría ser. ¿Cómo la investigación tanto has hecho? Bueno, de eso se trata. Me dijeron que, si se basó en pruebas y la razón para tomar mi decisión, yo no tenía verdadera fe. ¿Así que, crees que tenía verdadera fe en el señor maravilloso? Esto es igual que el señor maravilloso, ¿no? Pero no hay manera de que usted podría tener verdadera fe en alguien que apenas conocen. Entonces, ¿usted piensa que debe hacer más investigación? Yo por lo menos llegar a conocerlos mejor. Señor, quiero decir, hay incluso más que el matrimonio, solo una vida en juego aquí. Esta es la eternidad aquí. Pero, se sentía tan bien. Tuve este ardor en mi pecho. Eso es solo un sentimiento. ¿Cree usted que puede confiar sus sentimientos cuando se trata de la vida compromisos de largo? Ahora no estoy tan seguro. Incluso si sus alegaciones son correctas, la construcción de su membresía de la iglesia en su reacción emocional es como casarse con un tipo basado en una reacción emocional. ¿Qué pasará con su compromiso con la iglesia después de su reacción emocional se desvanece? Supongo que lo mismo que ocurrió la última vez, cuando mis emociones se desvaneció, al igual que mi compromiso con la iglesia. Supongo que por eso la tasa de divorcios es muy alto, también. ¿Sabes? Nunca me gustó el frío, el cálculo de enfoque de la toma de decisiones. Pero sin algo más que emociones, yo podría estar haciendo la peor decisión de mi vida. Vamos a hablar de qué durante el almuerzo. Que realmente me hizo ir allí. Oh, ¿no? No vuelvas a hacer eso a mí otra vez. Casi me da un infarto. Basado en una obra de... Bob Snowak. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor.